La crisis sanitaria por el coronavirus ha provocado que algunas instituciones públicas redoblen sus medidas de seguridad para retomar sus actividades de manera presencial. Ese es el caso de la Municipalidad de Miraflores, que este lunes reabrió sus puertas a los vecinos, aplicando un estricto protocolo con la ayuda de tecnología de última generación. Tenemos un dispositivo que es una cámara termográfica que tiene dos lentes. El primer lente permite, mediante su tecnología infrarroja, mirar a temperatura, hasta por 8 metros de distancia, 30 personas al aire, pero en este caso como entran uno por uno, inclusive es mucho más fácil. Y el segundo lente es un lente óptico que permite identificar, si una persona intenta ingresar sin mascarilla, salta las alarmas, y en los dos casos, si tiene temperatura más de 37.5 y sin mascarilla, personal de seguridad no le va a permitir el ingreso a la Municipalidad. Además de la siempre necesaria desinfección de manos y calzado, la Municipalidad de Miraflores ha implementado esta cámara, usada en aeropuertos para realizar el reconocimiento facial de algún requisitoreado. Ahora, en medio de esta pandemia, se ha convertido en la principal herramienta para evitar la presencia de personas imprudentes. En este caso ha detectado una vecina que ha intentado entrar sin mascarillas, inmediatamente ha detectado la cámara, y personal de seguridad le impide el ingreso aquí a la municipalidad, porque puede poner en riesgo a todos los que estamos aquí presentes. Pero la situación en otros distritos no es la misma. Un panorama distinto es el que se aprecia en el distrito de Barranco. Aquí el alcalde ha dispuesto que no se reabran las oficinas de la Municipalidad hasta que se reduzca la ola de contagios dentro del personal municipal. No tenemos previsto hacer actividad presencial en la Municipalidad, ni corto ni mediano plazo. Es más, estamos implementando las medidas para tener un trabajo más bien a distancia, casi en el general de todas nuestras actividades administrativas. La rápida propagación del coronavirus, cuya ola de contagios no se detiene, ha provocado que el alcalde José Rodríguez mantenga todo su personal administrativo en sus casas. Y es que los casos positivos aumentan cada día, y es por ello que vienen realizando pruebas rápidas a los trabajadores cada semana. Hasta el momento tenemos más o menos 50 trabajadores, 20 de los cuales ya están saliendo de la cuarentena, la han pasado de manera bastante tranquila, sin mayor complicación. Quizás unos dos o tres han tenido algunos problemas respiratorios, pero ya los están superando. Otras instituciones públicas de gran concurrencia, como la SUNAT o la SUNAR, permanecen aún cerradas como medida de prevención. Cabe recordar que las entidades del sector público pueden reiniciar sus actividades hasta con un 40% de su capacidad. ¡Gracias! ¡Gracias!